El destacado actor nacional Benjamín Picuña vuelve a los escenarios con su exitosa obra Terapia Amorosa. Por éxito en sus primeras presentaciones, regresa a Chile la comedia más divertida. Sábado 19 de octubre en Teatro Universidad de Concepción. Entradas a la venta por Sistema.Ticket, Boletería del Teatro y Green Bowl. Produce Swing on Stage, Terapia Amorosa. Junto a Benjamín Picuña y un gran elenco. Invitan Open Music y West Producciones.